Muy buenas, hoy os traigo otra calzada entre dos importantes ciudades romanas que además fueron campamentos romanos, la actual Sasamón y Herrera de Pisuerga. Esta calzada con un trazado magnífico entre la orografía como todas las calzadas que hemos estudiado hasta el momento, unían dos importantes campamentos romanos. En el propio Sasamón que veis ahí estuvo Augusto en persona dirigiendo la guerra contra los cantabros. Pues bien, también en Sasamón es fácil detectar la imagen aérea de la trama urbana porque en algunas zonas todavía se deja ver. Veis ahí la calzada como salía de Sasamón hacia el fondo dirección a Herrera, en esta ortofoto la veis perfectamente marcada, parte labrada y parte todavía en forma de camino, donde precisamente se hicieron unas catas, unos sondeos arqueológicos hace unos años y se ve perfectamente como hay un camino moderno, como del siglo XVI-XVII, encastrado dentro de las zahorras de lo que era la vía romana, porque esta vía romana, aquí veis otra imagen, era toda ella de zahorras naturales. De los restos que se han podido encontrar son todo a base de gravas menudas, de zahorras naturales. Aquí veis por ejemplo estas imágenes aéreas en Villamayor de Treviño, un pueblo donde cruzaba por su término con una claridad, una nitidez tremenda, unas fotografías de los años 2007-2008 hechas con avioneta que hice yo mismo y veis como la vía se ve labrada durante muchísima longitud. Esta vía está prácticamente destruida toda ella y sin embargo gracias a ello puede llegar a verse. Aquí veis ya las imágenes, el vuelo en también Villamayor de Treviño, cómo se puede seguir en invierno, en la época adecuada labrada, la huella de la vía romana, no es probablemente la mejor época, podrían haber estado los campos recién labrados, pero es cuando yo la filmé estaba así. Veis cómo se ve muy bien como fuga hacia el fondo, al fondo estaría Sasamón en estas imágenes, cómo hay un poquito más adelante en una finca que ya está labrada, efectivamente se delata mucho más de una fuerza intensa porque los áridos blancos de estas zahorras destacan muchísimo sobre el terreno oscuro, arcilloso, marrón oscuro de las tierras en esta comarca. Así que cuanto más fincas encontremos labradas mejor será para poder detectar y visualizar estas imágenes. Sin embargo a continuación de esta finca vais a poder ver cómo en un erial, en una finca que está en barbecho, se delata perfectamente una cuneta lateral de esta vía romana, que ahí mismo la estoy marcando, que la vamos a ver dos veces más, porque se deja ver en prácticamente todos los vuelos, recta y muy oscura, era digamos la cuneta colmatada, hoy en día ya de arcillas después de las labores de labrado, pero que sin embargo delata muy bien cómo estaba ahí la calzada y cómo esa zanja que era la de drenaje lateral del camino en su momento, pues ha quedado colmatado. Insisto, lo veremos otras dos veces. Allá al fondo la vía romana ya se ha convertido en camino moderno. Conserva más o menos su trazado, pero ya bastante destruido. Incluso veis como un poquito antes de llegar a él todavía se puede llegar a ver labrado la línea por donde iba el camino. Insisto, dirección a Sasamón. Sasamón lo tendríamos allí al fondo, ahora enseguida va a verse marcado. De hecho, casi se adivinan ya las primeras casas de Sasamón. Y cómo esta otra imagen que he superpuesto como continuidad de la otra, de una época ya de primavera con el cereal muy crecido, que es un momento dificilísimo en el que se pueda ver ningún tipo de huella, sin embargo en esta zona, a pesar de todo, a pesar de lo crecido que está el cereal, todavía se adivina el trazado de la vía romana que clarea un poquito con una cuneta un poquito más oscura. Y ya digo, a continuación se ha convertido en un camino moderno. La concentración parcelaria, como ocurre siempre, no tuvo ningún cuidado en estas cosas porque también se desconocían, hay que reconocerlo. Y bueno, pues ahora es un camino que no tiene mayor valor salvo que está en el trazado de la vía romana. Vamos a dar una vuelta de 180 grados, seguimos en Villamayor de Treviño y vamos a ver de nuevo cómo esa cuneta queda marcada perfectamente en el terreno, como vemos, y cómo se ve incluso en primavera, en otra época diferente a la que hemos visto antes, en el camino de venir, se ve perfectamente marcada, muy bien marcada. Aquí se adivina ya mucho menos la vía romana en ese terreno labrado y en la zona ya con el cereal muy crecido todavía se adivina una línea clara que es la alineación que os he dicho. Mirad, aquí veis de nuevo en invierno, en un vuelo en sentido contrario, cómo vuelve a verse esa cuneta, cómo se ve muy bien labrada la vía romana en esta zona de la finca recién labrada y cómo a continuación en las zonas donde el cereal ya ha crecido de manera incipiente todavía se ve clareando, en este caso atravesando esta primera finca, coincidiendo casi con un lindero a continuación y en el fondo coincidiendo ya con un grupo de linderos en esta zona de Villamayor de Treviño, donde la vía romana pues ha quedado todavía sin labrar pero tampoco con mucho valor porque es una línea prácticamente la que queda sin labrar, el ancho completo, bien por una finca, bien por otra, ha sido labrado ya al fondo, veis que se alinea perfectamente esos linderos, ese es el trazado de la vía romana. Más adelante vuelve a verse de nuevo labrada y vuelve a delatar perfectamente su alineación y el lugar donde estaba el firme de la vía romana. Insisto, esta es una zona relativamente llana pero en algunas zonas muy onduladas y sin embargo el trazado es magnífico. Vamos a ir a una zona, al municipio que se llama Guadilla de Villamar, realmente esta vía romana no pasa más que por un solo pueblo que lo vamos a ver al final, el resto va todo por los campos cultivados, veis cómo se ve toda la alineación en muchos kilómetros labrada y perfectamente detectable desde la ortofoto aérea, ortofotos de satélite y claro, si volamos esas zonas también como lo estamos haciendo en una época invernal, pues se vuelve a ver efectivamente esta línea labrada en las fincas y su alineación de las gravas que blanquean más que el terreno. Allí al final todo ese grupo de linderos que se alinea en recto es lo que sería la vía romana, lo que fue la vía romana antiguamente. Por un lado y por otro la han labrado y han dejado incluso mal alineado el límite entre las fincas que es lo que lo que queda por ver. Al fondo estaría Sasamón en este vuelo. Bien, vamos a dar un último vuelo en sentido contrario en esta zona de Guadilla de Villamar, donde además se detectan también algunos campamentos romanos al pie de la vía romana. No tengo las imágenes ahora pero prometo hacer un vídeo mejorando en mucho para el año que viene todo el trazado de esta vía romana porque he detectado cosas a posteriori que podríamos haber filmado en este momento. Aquí veis como se ve muy bien por las fincas la vía romana labrada. Seguimos todavía en el municipio de Guadilla de Villamar y al fondo, como se pierde ya camino de otros pueblos, dirección en este caso de Herrera de Pisuerga. Incluso al fondo se ven las sierras cantábricas ya porque digamos que Herrera de Pisuerga es la puerta de las montañas cantábricas. Por eso fue el campamento romano precisamente en las guerras cantabras. Tanto Sasamón como Herrera de Pisuerga porque estaba al pie de la cordillera y desde allí se podían emprender ataques que en este caso, os acordáis, fueron combinados también por mar. Desde las Galias, desde Aquitania la flota marítima romana atacó por la costa a los cántabros. Una guerra que fue definitiva y acabaron con todo vestigio de no romanización en España. Bien, aquí veis, vamos a ir a este último pueblo que veis ahí en la fecha que se llama Hinojal de Río Pisuerga, ya muy cerquita de Pisoraca, que es como se llamó después esta ciudad. Veis como la foto de satélite es una alineación perfecta que ignora todos los caminos actuales, todas las fincas y se ve estupendamente como atraviesa todo el término municipal, muy pegado al casco urbano del pueblo. Y este es precisamente uno de los sitios donde en vídeo, en vuelo, puede llegarse a ver en el momento adecuado, con la luz adecuado, perfectamente el trazado de la vía romana y los vestigios de la vía romana, insisto, labrada, porque son zarras naturales labradas y revueltas en la finca, pero que destacan por el cromatismo. En este caso destaca esa franja blanca que estáis viendo ahí perfectamente alineada, la misma que se veía en la foto de satélite, por el color, pero también incluso la loma, que porque tenía un terraplén en origen, la loma de la vía romana, al estar la luz muy baja, se detecta perfectamente, de forma que vemos además del color, un relieve de lo que fue la antigua carretera romana de Zahorras, estupenda, con un trazado, insisto yo, que he examinado el terreno metro a metro, es increíble cómo trazaban, con qué sabiduría para que las pendientes fuesen siempre las mínimas entre Sasamón y Herrera de Pichuelga. Bien, pues este es el tramo ya final que os voy a enseñar desde el aire, hay zonas donde se ve muy bien, como esta que habéis visto, otras zonas donde se detecta peor, depende mucho de la época, de la humedad del suelo, de lo que haya llovido, uno no puede estar permanentemente en estos sitios para cogerlo en el mejor de los momentos, pero bueno, poco o mucho, como conocemos el trazado, bien por ortofotos o bien por otros vestigios, al final siempre se acaban viendo un poquito todos los restos labrados de los tramos diferentes de las vías romanas. Bueno, pues esto ha sido por hoy todo, en otra ocasión os contaré otras cosas nuevas. Gracias por la atención y hasta otra vez.